Se está vendiendo que los próximos cuatro años serán los cuatro años de Luis Sabinadere, porque en este periodo él gobernó en plena crisis sanitaria y las repercusiones negativas de la misma. No solo que República Dominicana cerró, gran pero gran parte del planeta cerró, demostrando la tendencia hacia el famoso mundo globalizado que pronostica Yuval Harari en Sapiens. Según él, una tendencia que va en progresión sin que incluso nosotros tengamos control de eso. Amén. Entiendo que eso se puede debatir o refutar. Pero parece ser que Luis Sabinadere va a chocar contra una pared. Porque todo o gran parte de lo que no se pudo hacer en estos cuatro años se le achacó a la pandemia, al cierre sanitario. Pero el presidente está ignorando o está dejando de lado, o quienes le dicen que diga eso, porque eso es lo otro. Los que le dicen al presidente, tienen que decir esto. Los expertos en comunicación, política, bla, 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 bla. Bueno, están obviando que estamos a las puertas de un gran conflicto mundial a nivel bélvico. Una tercera gran guerra que supere en daños la primera y segunda guerra mundial. Bueno, no lo sé. Pero Rusia y Ucrania, por un lado. Lo que está ocurriendo internamente en Estados Unidos. En donde se está hablando de si Texas o no se va a separar. Y lo que eso puede significar en lo inmediato. Que otros estados decidan hacer lo mismo. El tema en América Latina. Por ejemplo, Argentina, ¿en qué va a devenir ese experimento? ¿Qué va a pasar en Venezuela? En fin. No son casos aislados. Pero en Europa. También, póngale o eche el el ojo a Europa. La Unión Europea no está tan integrada como se quiere vender hacia afuera. Ahí también hay conflictos. Pero póngale el ojo a Israel y Palestina. Póngale el ojo a Irán. Póngale el ojo a Corea del Norte. Y a la India. Y finalmente, lo dejé para esta parte adreve. China. Ahí se está fraguando un gran conflicto, señores. Que va a impactar la economía en cualquier parte del mundo. Porque, reitero, la economía no es un asunto de números. La economía no es un asunto de divisas, de dinero, no. La economía es un asunto de confianza. Y si se da un conflicto, que todo pinta que vamos hacia allá, la confianza en un futuro mejor se irá a la porra. Y con ese irse a la porra también se irá a la economía. Porque, repito, la base de la economía es la confianza. Ni hablar ya del aspecto cultural, intelectual, filosófico. Toda esa crítica, por ejemplo, que usted ve inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Martin Heidegger. Todos esos filósofos y esa forma tan contundente en la que retrataban la humanidad. Y cómo exteriorizaban esa sin razón hacia el ser humano. Se debe a la pérdida de la confianza en el discurso de la ilustración. En la pérdida de esperanza en el discurso del humanismo. O sea, todo ese discurso decadente inmediatamente después fue el resultado de que tras ver cómo la razón y la civilización no nos blindaba contra la barbarie, sino que todo lo contrario, esas mentes pensantes, las más brillantes de ese entonces, se decantaron por eso. Destilar en contra del género humano. Entonces, estamos a las puertas de eso. Yo le diría al presidente que no sea tan optimista, más bien aterrizado. Y que se prepare, en caso de que gane, en caso de que se dé su famosa reelección, que se prepare para gobernar otros cuatro años adversos. Y le tengo la mala noticia, y este es el golpe, de que lo que viene es tan pero tan malo, tan pero tan nefasto, que incluso las mentes más ilustres, las personas de más férreo temperamento no van a tener cómo lidiar con esto. Eso no lo digo yo. Investigue. Para que tenga conciencia de por dónde van las cosas, por dónde van los tiros. No es verdad que los próximos cuatro años serán mejores para la humanidad por el hecho de que logramos salir ileso de una pandemia. Eso no es verdad. Hay un conflicto a gran escala en donde se va a echar mano de herramientas armamentistas y tecnológicas que hasta ahora el ser humano no ha visto. No ha sido testigo de su poder destructivo. Y eso va a echar a perder la confianza en la flecha que traza una línea progresiva en la evolución del ser humano. O sea, se va a repetir eso del malestar en la filosofía. Y como la filosofía lo permea todo, incluso a nivel de ánima colectivo, nos va a impactar. Pero no todo está perdido. La mejor forma de enfrentar lo que viene es aferrándose al núcleo familiar. Solo en el núcleo familiar vamos a encontrar las fuerzas necesarias para soportar lo que viene. No será el manto asistencial del gobierno. No serán los bonos o las ofertas de una empresa. No. Porque incluso los gobiernos estarán indefensos. Pero la fortaleza que encuentra el individuo en la familia es simplemente insustituible. Y es allí a donde tenemos que ir. O más bien, de donde no debemos salir. Del núcleo de nuestras familias. Señores, la farmacia medical GBC sigue con su 20% de descuento en todos los medicamentos abiertos de lunes a domingo. Pero lo importante, lo más importante, es que siguen en constante expansión en todo el país. Dentro de poco, literalmente, usted podrá encontrar una farmacia medical GBC cada cuatro o cinco esquinas. Y qué bueno, porque ese crecimiento viene por el reconocimiento que ha hecho la población a ese trabajo, esa disposición para hacer todo lo posible para que medicamentos esenciales lleguen a las manos del público. Por eso, la farmacia medical GBC es la de nosotros, los dominicanos. Mi nombre es Rubi Morillo. Soy de aquí de La Vega y tengo 25 años. Yo soy estudiante de medicina. Yo llegué a la banca, fui a jugar unos números y a saludarla. Y ella me dijo que le jugara un agarra cuatro. O sea, me soñé algo con alguien y jugué la fecha de nacimiento y yo, pues, lo jugué. Me saqué. Nada, yo no me lo creía cuando ella me dijo. Me llamaron que se vendió el millón y fue mi banca que lo vendió. Ven a checar tu ticket porque fue la única que lo vendió para mí. Nada, nos abrazamos y no me lo podía creer. Bueno, pues, yo le solto a todo el mundo que juega porque eso fue un regalo de Reyes. Bueno, yo voy a usar mi premio para cosas de mi carrera, que es bastante cara que es, y entre otras cosas. Yo me gané un millón gratis con Lote Don. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido, pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos, pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual, 829-741-3061. Y otra exhortación muy importante que quiero hacerte si tienes como meta de principio de año, pues montarte en tu primer carro o cambiar, hacer un switch. Bueno, pues mira, te hablo de Central Electronic RD, marca líder en República Dominicana en la importación de vehículos eléctricos, ya sea a nivel individual o para empresas con vehículos medios hasta camiones y también el Avantier que es un auto eléctrico de bajo costo y muy bajo consumo. Y si vas referido por impolíticamente correcto, pues tienes un descuento de mil dólares en la compra de cualquier vehículo. A nivel empresarial puedes aprovechar esta oferta porque puedes comprar varios vehículos y aprovechar ese descuento de mil dólares en el 829-741-3061 te damos todos los detalles y te ponemos en contacto con Central Electronic RD acá en el país. Nuestra meta para este próximo año es llegar a los 300,000 suscriptores. Esto es gradual, como dicen por ahí, slow is the best way to go fast. Queremos 300,000 suscriptores de calidad. Gente comprometida con nuestro contenido. La gente que cuando le nace compartirlo en sus redes, en su WhatsApp, Instagram, Facebook, en fin, porque esa es la mejor forma de ayudar a que esto crezca. Gente que comenta, gente que da like, dislike también. Queremos 300,000 suscriptores, pero de esos que interactúan constantemente en la comunidad aportando sus ideas y contribuyendo a que esto crezca. 300,000 suscriptores es la meta para el próximo año acá en Impolíticamente Correcto.